Vale. ¿Y cuándo empezaste a bailar? Yo empecé a los siete años a bailar. Me dediqué mucho, me gusta mucho el malambo. Y gracias a Dios, bueno, ya hace seis años que me presento en el selectivo. Y tuve la suerte de ir tres veces ya en representación de Córdoba. ¿Y a qué se le llama Mudanzas? Mudanzas se llaman, antiguamente eran movimientos simples. Y las mudanzas se forman por varios movimientos, de puntas chuecas, escobillados. Es la forma conjunta que se forma una mudanza. Y en un malambo de categoría mayor tenés arriba de los 20 mudanzas. ¿Se ha diferenciado en este último tiempo o desde hace un tiempo hasta acá como si hubiesen dos estilos de malambos? Y sí, sí, por la complejidad, por la complejidad de las mudanzas. Hay uno que se llama como norteño y otro que se llama sureño. Sureño. Se diferencia por el tema rítmico y por el tema de vestuarios. ¿Y el zapateo también cambia? Y el zapateo cambia un poco, pero siempre se basa en los escobillados. Se cambia el estilo. Se cambia el estilo por la forma de vida, por la forma de que tenía el gaucho antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!